Mi nombre es Giancarlos Valderrama Trujillo, soy del Dante Alighieri, acepté el reto a servir. Soy Jason Elicer Cuadrado, del Dante Alighieri y acepté el reto a servir. Soy Colma Mauricio Muñetón, soy del Dante Alighieri y acepté el reto de servir. Yo soy Luis Eduardo Ramírez Trujillo, del Instituto San José de la Salle de Bucaramanga y acepté el reto a servir. Yo soy Giancela Siempre de la SACADENA, del Instituto San José de la Salle de Bucaramanga y acepté el reto a servir. Soy Jesús Ramírez, estudio en el Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta y he aceptado el reto a servir. Soy Guillén André Guillín Díaz, soy egresado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta y he aceptado el reto a servir. Yo soy Sebastián José de Mendoza Rodríguez, del Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta y he aceptado el reto a servir. Soy Diego Fernando López Mora, estudiante del Politécnico Álvaro González Santana de Socamoso y he aceptado el reto a servir. Soy Daniel Quijano, egresado del Colegio Politécnico Álvaro González Santana y he aceptado el reto a servir. Mi nombre es Juan Diego Sánchez, soy del Instituto Hermano Miguel y acepté el reto a servir. Mi nombre es Andrés Buitrago, soy estudiante del Instituto Hermano Miguel Azalle y acepté el reto a servir. Soy Gerson Eduardo Gómez Bolaños de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá y he aceptado el reto a servir. Soy Sebastián Hernández Serrata, del Colegio de la Salle de Zipaquirá y he aceptado el reto a servir. Yo soy Francisco Javier Caicedo Romero, soy de la ciudad de Zipaquirá y he aceptado el reto a servir. Mi nombre es Octavio Sánchez García, soy de la Salle de Zipaquirá y he aceptado el reto a servir. Sebastián Alejandro, soy del Colegio Juan Luis Londoño y acepté el reto a servir. Mi nombre es Julián Santiago Matallana, soy del Colegio Juan Luis Londoño y acepté el reto a servir. Hola, mi nombre es Hernández Tuta, egresado del Instituto San Bernardo de la Salle y acepté el reto a servir. Hola, mi nombre es Ricardo Vergés, soy egresado del Instituto San Bernardo de la Salle y acepté el reto a servir. Mi nombre es Andrés Tuta, egresado del Instituto San Bernardo de la Salle y acepté el reto a servir.